Ahora tenemos la distribución y la bendición de las cenizas durante un tiempo de pandemia, como está dicho por el Vaticano y la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Señor Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino su conversión, escucha bondadosamente nuestras súplicas y dígnate bendecir esta ceniza. Ahora voy a rociar con agua bendita las cenizas en silencio. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Amén. Después me pongo el cubrebocas, me desinfecto las manos y roceo las cenizas en la cabeza de aquellos que se acercan a mí. Amén. 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 Amén.